Esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto que no es un sueño Atleti, eres leyenda forjada por más de un siglo, por eso por donde vas tienes tú peñas y amigos Algunos que te critican dicen, no tiene futuro No saben que te queremos y que formamos un muro que te protege de leyes que permiten mercenarios para que ganen el trofeo a golpe de talenario No saben que si te caes nosotros te levantamos para seguir adelante contra tirios y troianos Porque eres un sentimiento que lo llevamos muy dentro, porque eres nuestro, mi Atleti siempre nuestro Atleti, nuestro Esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto que no es un sueño Esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto que no es un sueño Esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto Gracias.